Música Esta importante adquisición del distrito de Ilavaya en este drone funigador pues va a permitir reducir las horas de trabajo de nuestros agricultores y así como traer el beneficio de poder hacer las cosas en menos tiempo unigar nuestros cultivos de una forma más homogénea, más rápida, más eficiente y más ágil el cual permita al agricultor desarrollar nuevas actividades con ese tiempo reducido, con ese tiempo ganado y poder traer pues algo de tecnología, tecnología que permita beneficiar a todos los agricultores así mismo estamos también en proceso ya con un nuevo proyecto de adquisición de dos drones más que permitan ampliar este beneficio a todos los distritos de Ilavaya no solamente acá en el Valle, sino también para nuestra zona alta y también los sectores de Caboña los sectores de Coquera, Chulibaya, entre otros, ¿no? lo importante adquisición al servicio de todos los hiravalleños, a todos los agricultores de nuestro querido distrito de Ilavaya el cambio, estamos comprometidos que todos lo tenemos que hacer porque el cambio, el cambio, lo hacemos todos esto por la mano de obra nos ayuda bastante y hacer un trabajo mejor que pienso que va a ser mejor, ¿no? porque el ser humano nunca lo digo dar a una máquina hemos dado un paso importante y esperamos cosas nuevas y novedades para poder emprender más en el cultivo a través de aquí, cebolla, que es el típico de Ilavaya me parece bien que el señor alcalde esté haciendo esas mejoras por el bien del agricultor un beneficio a todos los agricultores nosotras Municipalidad Distrital de Ilavaya El cambio lo hacemos todos